Máfra ha complicado fuertemente su aspecto técnico tras el abandono de la media de 200 sesiones a comienzos del pasado verano. Tras un par de meses consolidando niveles en estos precios, el valor ha confirmado definitivamente un cambio de tendencia con el abandono del soporte de los 2,70€. Las subidas de las últimas sesiones podrían estar dando forma a un pullback a estos precios, por lo que lo más normal es que veamos la aparición de una señal de debilidad que nos confirme la continuación de los descensos. En el corto plazo el nivel clave lo podríamos situar en los 2,60, mínimos del pasado jueves. La pérdida de este nivel de precios nos confirmaría definitivamente la continuación de los descensos y una caída asegurada hasta por lo menos los mínimos del pasado mes de octubre que presenta en los 2,40€. Los fuertes niveles de distribución también es otro de los factores que nos confirma la fortaleza actual de las ventas y las altas posibilidades para que veamos la continuación de los descensos en las próximas semanas. Gracias por ver el video.